Esa insultada de cuando uno lo insulta solo a uno, me dice, va. Yo lo voy a llevar yo para la casa. Va, a tirarte. La ropa de él, de él, sacala. Sacala vos, porque yo he cerrado de tu, ahí miras que... Y ahora voy peleando por las cosas, ni que rico, ni que pobre me voy a volver yo. ¿De quién es ese? Va, pe. Yo que me lo quite, yo. Para nadie. ¿Para quién va a hacer? Yo me lo voy a llevar para la casa. Va, lléveselo yo, que mi pobre me vuelvo con eso. No, 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 no. ¿Qué tiene derecho si eso a mi me lo hubieran regalado supuestamente? No hay ni idea. No digas ni verga. 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 Pa que se cuente a las malas como es las noras, muchachas. Le gusta dar la ayuda a Dios. Eso era para tu, a tu, a tu. Va, se me lo quitaron el piso de era la ropa de abusiva. Tu tienes derecho a eso. ¡Vá, tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu. déjate la mano del trote es de tuba es de tuba es de tuba es de tuba vaya pero no te la vas a hablar hay dejala yo me lo opino porque no se como es el problema yo creo que no opino porque no se como es el problema porque puedo decir una palabra que no es yo no quiero ropa de tuba yo lo que digo es que yo solo escuché una manera que estaba en pan con el audio de ahi para ella ni se como comenzó el problema para venir a meterla porque no se como empezó porque el hombre lo estaba tomando aquí ya saben como empezó el problema ay pero yo solo voy a venir a recoger eso y que quede eso a la nora si ella lo quiere yo no se porque lo que no es mio si porque la señora dijo dele en ese gaveterito a tuba porque el esta solo y no tiene donde poner sus cosas donde la morelia ya que tuba volvio con la mujer tuba ya no tiene necesidad de usar esto cambio mi hijo si entonces yo me lo voy a llevar para mi casa yo le voy a hablar a ella y le voy a decir que ella tuba no tiene necesidad porque tuba tiene un grandotón en su casa y no tiene necesidad ya de esto pero el niño ese es de ella ya vio como invento eso ya no tiene necesidad yo le voy a llamar a ella yo le voy a llamar a ella y mi hijo si tiene necesidad porque mi hijo en una su caja echa su lupita entonces mi hijo si tiene necesidad y la señora se lo habia dado y la señora se lo habia dado a tuba porque tuba dijo que en la cama tenia el montón de pantalones y ahorita no se lo cosen y ahorita no se lo cosen te estas andrando ya no porque yo pienso que como ya paso ya no esa garuta lo que si le va a coser le va a doler mas fiel porque ahi no te meten en anestesia en el bar ahí para mandar comprar un alcohol y ahi tengo yo un vergazo de algo osea un alcohol y yo tengo algodon ahi y hago oxigenada tambien para limpiarse es que hayan el alcohol y esos golpes son malisimos ahi y ahi lo tiene, sera que no lo cosen fe con manche no te lo abria eso no fue vergazo eso no fue vergazo eso no fue algodon ahi el alcohol lo vas a hacer gritar es que eso no fue vergazo no es el viejo pero que es algo si esta aqui si esta aqui esta quebradas asi ahi no le aguanta no le voy con la llave no le voy con la llave si ahi le duele abierto lo tiene lo que pasa es que mucha sangre perdi la noche no 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 eches fuerza vas a bajar te levanto es que morelia no tienes que ver para abajo si no mas te va a sangrar no eches fuerza mira te levanto no da fuerza hombre es que le diga para abajo es que le diga para abajo es que a lejos echa fuerza si ven esa es la cabeza o sea el peso que es no mire para abajo porque mas se sangra esperate esperate esta 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 agarra de aquí primo agarra de los algodones para limpiar no me esperaste una traga de los algodones para limpiar no me voy a necesitar alguna silla que este doble aqui silla doble no hay en la cama en la cama en la cama en la cama vamos vamos a reír Yo lo que vi fue los mensajes que estaban mandados del grupo, de ahí no me enteré que estaban cuando no sé que vos chingas tu algo así, estaban, vamos a tratarse, yo más que jugando estaba, yo no le mencioné nada más y él en el grupo me mandó un mensaje y por eso, y luego será que tanto chingan así sus pisadas, yo tal vez que bromeando estaba porque primero que usaba la bromeada del grupo, se acostase que el grupo me estaba bromeando a dar mensajes de chingadera, y como la uva me dijo, esto ya está chingando pero yo me puse a pensar cuando él dijo, a vos que te la peles tanto o algo así si vos a mi madre me saca el cabello como le dije, mi madre no está chingando será que están peleando, que puche, yo no le puse atención, ahí donde yo me di cuenta que estaban enojados, porque yo como a las siete sí lo vi que estaban tranquilos tomando por eso si yo no andaba con ellos, si la morena sí me dio, la morena sí me dio, porque yo pasé aquí yo no soy joven y la morena, que hay que cuidar a la telecom, porque no sé qué, y para qué miada, para qué miada, para qué no sé si estuviera yo ahorita, si yo no me hubiera es que yo que el delgazo era para las nores, pero como la vio el pinazo, ella se agachó en donde la y como ella estaba a la par, leía, pero la copia, si la morena no hubiera estado ahí a la par, tan cerca con la nora, no le hubiera pero como ella estaba a la par, yo iba donde usted se agachó, a qué le pasó mira yo ahorita con mi gran pijazo en la frente o sea, veía más fuerte usted, o sea, estaba más cerca, más presión no, pero si fue por allá, vaya haciendo la ropa de puta, si no, no me la gana, la mata la mata, aquí la hace un muro, es peligroso, es delicado ese lugar que la llave es larga, pero tú más se enojó conmigo, porque como dice la morena, quería que la morena eso es lo que él quería, pero como la morena no le quiso dar nada, fue donde él salió más escurriado conmigo allá afuera, y yo no andaba solita tomando, yo no andaba con nadie más si, si yo lo vi cuando estaba allá, si yo medio vi cuando me gritó, cuando yo volteé a ver la morena fue él ese día, ajá, pero yo con mi mujer y la nena, pero vi que no estaba tanto más, tío, la morena yo estuve empezando ahí, ajá, empezando ahí, porque fue donde la Nancy, allá, ahí ando, y ahí para allá lo vi aquí, entonces, uno en el trabajo, en la calle, uno en la noche lo hace es que la morena me dijo, vas a salir, ya voy a ir, solo me voy a echar un carwatch y llego, le dije después le mandó un mensaje, dos de tarde, le dije, aquí estoy en la Nancy, conmigo, conmigo, conmigo yo voy a volver a tomar, yo los invito, pero ayer, sí, pero chingadera, sí, ayer, bueno, va a entregar con él, en el grupo no siento nada, si el talegazo no estuvo hinchado ahorita sí, pero que así vio un mensaje, usted va a tomar, yo los invito, ahorita usted va a poner una música o algo así ajá, pero yo mandé la música con él, te sale el camino, me sale no, me queda misma, se lo corta todo, hombre pero yo no te dejé anoche, de veras, no te dejé anoche ya cuando estabas acostada, y tú no estabas acá, yo mismo jalé la puerta negra, no la viste cerrada, yo la cerré yo me he portado pura mierda con la dios pues no, yo tampoco, yo te dejado bendito, mamá yo le dije a tú, va que le dejas, date la mierda yo me voy aquí segurada, cuando me abro, me va a quitar, tiene marca, yo yo esta, yo lo voy a encabilar, igual, mira, me voy a echar al otro lado, va a quedar fina que Picasso, que Picasso, ay, le va a costar que le sangre ahí está, ahí ya limpiaste, pero no te vas a limpiar, eso no, eso no, porque ya está en el... no te vas a limpiar, lo mismo se te va a infectar mire el oro anda vos ah ah bueno un golpe hay que ver si no te dejaron mal con la peli que mierda la peli sabe tambien que el choma usted no se roba si como dijo estuva que el robin se va a meter a los barrios es por milo yo he visto un video de milo ese dia le dijo milo me llevas el dia domingo y como que el papa tiene su motocicleta de trabajo y como domingo no trabaja se la presta yo lo he visto tambien pero si milo si se queda en los bares y aquel se va para otro lado a quitarle el precio no van a hablar que vos tambien estas metiendo si ese dia que se quedo milo ahi a quitarme el pelo oficial le piden igual como que vieron pero igual me voy a ver mal yo porque tengo un ruido o tengo una nueva que va a decir la gente que va a decir la gente aunque no entree yo pero va a decir que si entree pero no así como es conocido todo aunque solo esta es parada la par osea por ejemplo esta abandonado una tienda y el papa esta como ya asi ya entro al par osea la gente se inventa de todo si porque no es como que yo voy a echar una pinteresa osea la noche la noche ya no me acuerdo cuando solo cuando amanecí tenia un placer aqui la mano es llena de sangre pero va a morir y esos problemas siempre hacen cuando se toman juntos porque quedan dijeron que haya metido un pedagazo ah si la vieja persona se pegó la morelia tu dice que esta solo y dice que le pegó siempre se pelea y siempre andan juntos tomando eso es lo que yo digo siempre andan juntos si acordate que el dia que le contaste y tu dijo puchica la morelia me pegó y vos tambien a pegarme ibas le dije y siempre andan tomando juntos yo que si fuera mi compañero de trabajo me pega cuando ando anda boldo o el y yo yo ya no estaba tomando la cerveza es que yo no llamé a todas yo le dije que llegara nada mas yo no tengo que irme voy a ver quien pasa te vas a ir a traer te digo yo cuando yo pases tu y el tu a venir a bailar y yo andaba solita porque mira el robo y dice ay no te piensas y de ahí nos llevo para el que estaban los tranquilos estaban los temas si si yo me quedé de arriba ya cuando viene me quedé de gran pleito lo malo que yo hice es matar pero igual si no te hubieras pegado mas fuerte imagínate hoy vos hubieras venido viendome sangrar a mi y viendome riendo al otro que me pegó a ese le va uno encima a aquel tambien a que este de bola porque va la onda porque empezó esa onda y aplaudiendo y todavía queriendo le pegar a la nora por eso es que yo me la fui pagar yo no me la iba a oponer yo no me la iba a oponer a tu porque yo no es que mira si hubiera una mujer que le hubiera pegado a ella tampoco ella se deja ni yo no me hubiera dejado pero yo hubiera estado cuando yo vi la sangre cuando yo me mueve porque la sangre a mi me asusta si yo no me hubiera asustado si yo no me hubiera asustado hubiera agarrado un verganza si yo no me hubiera asustado hubiera agarrado un verganza le hubiera pegado con el envase pero como fue la sangre si se vio la foto que tienes tu pero como dices tu yo asi me ponia la mano y me eche horrible vos pensaste que este avión si es que yo no me podia ver solo miraba que asi me agarré y cuando vine yo solo puse la mano aqui ve mira agradece que esa mierda fue aqui te eras pegado con el sentido y de dicha que yo vine como dice la morelia que tu le estaba diciendo a ella que la estaba jugueteando pero porque habia encontrado un estafado ahi ahi habia un tondole cuando ella vio que habia uno ahi y si hay otro estafado osea ya lo habia destapado pero que fue la ciudad porque era nada de cuenta que yo no sali sudando cuando tu vas tal vez como que ella estaba tomada y aquel tuya se paraba bien el queria hacer el trabajo lo queria hacer pero mala cosa y yo le dije mira pero los 3 estaban igual hasta yo estaba amapola porque yo ya tenia como 5 o 16 veces llegaron y ahi cuando yo le dije porque no me abrian la puerta porque no me abrian la puerta ya lo entendio hey luego como la que elio ahi no como a la que elio ahi maia y como a la una a la mañana ya me abriox de la la mañana estaba en la casa se vio a los mensajes y ahí dijo, mañana vamos a aclarar eso, dijiste, no, va, como no, mañana vamos a aclarar eso, que hablaste, le dijo, no, pero yo, yo ya se lo dije a él, mañana, ahí llega a trabajar, le dije yo, ay, y viene a trabajar, mañana le dije yo, él, yo lo que no había querido mucho, mucho, porque el avio, como no estuvo, me andó llorando, pero no sabía, como llorando, como en chingadera, eso era, ahorita en la chingada, ahí llorando, que mi chucho me había mordido, lo más conocías, así que, tu chucha me mordió, así te digo tú, algo, yo era un huevo, dije, dije yo, chingada, en el grupo, no, mi chucha no lo mordió, no, pero así como que me tiró a vos también, que como algo, en directo, va, mi chucha no lo mordió, y dijo, mira, vos burro, ya sabes como es tu primo, que no sé qué, mañana, yo me iba a quedar ahí arriba, porque vos no mordió, no, yo no le dije nada, porque, mira, eso es mordida de, mira, eso es mordida de dientes, mira, son honda, pero como ahí, esta es una parte, donde estaban los huesos, es como que, ver a venido, le pegas, son aquí, aquí si le va a morder, mira, en cambio tú, como estás, mira, te queda como esta mordida que tengo yo aquí, mira, esto sí es mordida, igual, no, no es mordida, mira, ahí sí me enterraron bien, igual aquí, mira, o sea, miren, la segunda parte de acá, sí o sí, no va a hacer lata, esa hija tiene 3 años, miren como está, o si como aquí es más, a ley aquí, se siente, ya, si, sang spicy하세요 se hagan, si, sangrarío me lo quieres decir algo, vos sabes de que la comida, la fuerza, no, bueno, vos estás parado, yo creo que en un momento, mira, pues, se lo podría decir yo, yo me junte, mira, cuando tenía 16 años, estaba cumpliendo, mira, me junte, Vos estás puro patojo, disfruta tu vida No es que te diga que no quiero que estés con la calle Pongámosla así, si vos sos como sos O sea, todos tenemos un momento derecho a cambiar Entonces, no estoy ni en contra del amor de la calle Si ella te va a querer que te quiera tal y como sos Pero vos también, ponete a pensar que no todo lo que haces es bueno O sea, tenés que bajar